Los animales venenosos o ponzoñosos se encuentran en todas las clases. Los animales venenosos se encuentran en todas las clases del reino animal. Entre los más peligrosos para el ser humano son algunas especies de serpientes y un gran número de artrópodos. En muchos países del mundo, y sobre todo en el medio rural, los animales venenosos y sus efectos sobre la salud siguen siendo de gran importancia médica. Pero, ¿qué sabemos acerca de ellos? ¿Qué debemos hacer en caso de un accidente? El término animal ponzoñoso regularmente se aplica a criaturas que tienen la capacidad de producir veneno en glándulas o en un grupo de células secretoras desarrolladas que pueden liberar toxinas durante la picadura o mordedura. Para el hombre, la presencia de estos organismos marcó su percepción en los ámbitos cultural y religioso. Esto se puede apreciar en textos sagrados e infinidad de obras arquitectónicas, como símbolo mágico o relacionado con alguna deidad. En la actualidad, se han identificado un gran número de animales venenosos y algunos de ellos realmente peligrosos para el ser humano. El veneno es un líquido tóxico formado por una variedad de compuestos de alto y bajo peso molecular. El veneno tiene funciones primordiales, como lo son la caza de presas, la digestión y defensa contra posibles predadores. El grupo más grande en el reino animal es el de los artrópodos. Dentro de este gran film podemos encontrar a las arañas. Estos animales han coexistido con los humanos desde hace muchísimo tiempo. Existen más de 40.000 especies de arañas, de las cuales solo una familia no es venenosa. A diferencia de otros artrópodos, las arañas raramente transmiten enfermedades a los humanos. Por el contrario, éstas se alimentan de mosquitos, moscas y garrapatas, que son vectores de enfermedades muy comunes. Dentro del gran número de especies de arañas que existen en nuestro país, hay dos que merecen nuestra atención por ser peligrosas para el ser humano. La Trodectus Mactans, también conocida como viuda negra o araña capulina. La cual posee un veneno neurotóxico, ya que afecta el funcionamiento del sistema nervioso y la capacidad para controlar los músculos del cuerpo. Es una araña cosmopolita que se encuentra distribuida por todo el país, tanto en regiones secas como húmedas, zonas frías, templadas y cálidas, desde el nivel del mar hasta altitudes de 3.500 metros. Sin embargo, es más abundante en climas tropicales. Las hembras de este género son generalmente más grandes que los machos. Además, un rasgo que las distingue es la figura de un reloj de arena de color rojo o naranja en la parte ventral de su abdomen. Cuando un humano es mordido por una viuda negra, el primer síntoma es dolor en el lugar de la mordedura y no se presenta inflamación. De 30 a 60 minutos después de la intoxicación, se presentan calambres y dolor en todo el cuerpo. Además, empiezan a manifestarse espasmos musculares cerca del sitio de la mordedura que, con el paso del tiempo, se dispersan al abdomen y el rostro. Este conjunto de síntomas, llamado lactrodectismo, es provocado principalmente por un componente que altera la correcta comunicación neuronal en el sistema nervioso de la víctima. Esta toxina es conocida como alfalatrotoxina. En personas vulnerables como niños y ancianos, o cualquier otra persona que no se atiende a una mordedura de esta araña, puede ser mortal. Loxoceles reclusa, mejor conocida como araña violinista, es un animal que prefiere vivir dentro de las casas, detrás de los cuadros, muebles y entre la ropa guardada. Las hembras de este género son más venenosas, grandes y obscuras que los machos. Además, son más abundantes y activas durante las noches de los meses más cálidos. Este sobrenombre se debe a que en el cefalotórax presenta la figura de un violín. Cuando esta araña muerde a un humano, provoca daño y muerte celular en la región cercana a la mordedura. El componente principal de su veneno ha sido identificado como esfingomielinasa D. Inicialmente hay un pequeño dolor después de la mordedura. De dos a ocho horas, se presentan pequeñas punzadas e inflamación en el lugar afectado con visible dermonecrosis. En un periodo que va de tres a siete días, se pueden presentar problemas sistémicos. Comúnmente, estos problemas se presentan más en niños que en adultos. El vómito, fiebre, problemas de coagulación, inmunodepresión, coma y fallo renal son los síntomas que se manifiestan con mayor frecuencia en estos casos de loxocelismo. En ningún caso de envenenamiento por arañas, es recomendable el uso de aspirinas, tés, cataplasmas ni algún otro remedio casero. Pues esto puede alterar la sintomatología, que es crucial para saber el tipo de tratamiento a seguir. Lo recomendable, es tratar de identificar el tipo de araña que causó la mordedura y posteriormente, acudir al centro de salud más cercano, en donde se puede tratar tanto el loxocelismo como el actrodectismo. Otro grupo de artrópodos de gran importancia médica para nuestro país y además muy populares alrededor del mundo son los alacranes. Existen aproximadamente 1.500 especies de alacranes en todo el mundo. Habitan debajo de rocas, madera, basura, dentro de las casas, prácticamente en cualquier lado. Todos son venenosos, pero eso no quiere decir que todos ellos sean peligrosos para el hombre. México es el país más rico en diversidad de alacranes en el mundo. Se calculan 221 especies. Sin embargo, de este enorme número, solo las 8 especies del género centruroides son peligrosas para el humano. Todos los alacranes producen veneno, pero existe una especialización para producir toxinas hacia ciertas especies. Estas toxinas tienen una doble función, ser tóxicas para los animales de los cuales se alimenta y de los que se defiende. Asimismo, el mamífero como depredador no es de importancia biológica para los alacranes. Por ello, no todos los alacranes han desarrollado toxinas que los reconocen, pero algunos sí los han hecho, y estos son los considerados de importancia médica o peligrosos. Estos alacranes los encontramos sobre la vertiente del Pacífico. La zona del Golfo de México y el Caribe no tiene alacranes peligrosos. Morelos, Jalisco, Nayarit y Guerrero son los estados con mayor incidencia de picaduras anualmente. La mayoría de los alacranes peligrosos son pequeños, delgados, y los segmentos de la cola aparentan ser rectangulares. Además, sus quelas o pinzas son esbeltas y finas. Los alacranes que aparentan ser fuertes y robustos, con los segmentos posabdominales cuadrados y pinzas gruesas y grandes, generalmente no son peligrosos. En Nayarit, existe un alacrán pequeño, obscuro y rojizo, el cual se considera como el más peligroso de nuestro país. Cuyo nombre científico es Centruroides noxius. Es importante considerar al piquete de cualquier alacrán como un peligro potencial para nuestra salud. Todo piquete de alacrán causa dolor, pero existen síntomas que indican que se trata de una intoxicación por un alacrán peligroso. La sensación de hormigueo, pelos en la garganta e irritación son los más comunes. Pero, si se complica, se puede presentar parálisis muscular, vómito y arritmia. Muchas personas conocen a gente que fue picada por alacranes, que aparentemente se curaron con un remedio casero. Pero esto es debido a que el alacrán muy probablemente no era peligroso para el humano, o la cantidad de veneno inoculada fue muy poca. No todas las personas responden de la misma manera al piquete. Algunos individuos pueden presentar una cierta resistencia debido a su edad y masa corporal. Los adultos con más de 70 kilogramos de peso son mucho más resistentes que los niños y ancianos, los cuales están mayormente expuestos a sufrir una intoxicación grave, incluso la muerte. No tenemos un estudio muy rigoroso hecho con ese asunto. Pero en mi laboratorio hemos hecho unos análisis hace algunos años de unos muchachos que nos ayudaban a conectar los alacránes y que fueron picados muchas veces y a los cuales realmente no les hacía daño el piquete. Entonces nosotros midimos los anticuerpos neutralizantes circulantes de este muchacho y de un positivo. De tal forma que la respuesta es, por lo menos hay un caso documentado en que sí hay personas que pueden desarrollar una inmunidad en contra de las toxinas de alacrán. Pero por otro lado, hay el dato también de los hospitales, como por ejemplo allá en Irapuato, el doctor Chávez Aro ha atendido ya por más de 30 años a cientos de miles de gentes picadas por alacrán y ha ocurrido casos en que en el mismo año la misma persona es picada muchas veces. Tiene casos de hasta 6 veces del año y la persona manifiesta la sintomatología del envenenamiento. O que sería una indicación de que no, por lo menos esa persona no está respondiendo de forma positiva y generando sus propios anticuerpos contra el piquete en la alacrán. En caso de una picadura, no es recomendable tomar ajo, leche, antihistamínicos ni aplicarse en nada en el lugar afectado. Esto porque estaríamos perdiendo tiempo valioso. Un centro médico es la mejor opción. Una clase diferente a las arañas y alacranes que son igualmente importantes como controladores biológicos y que pueden causar graves intoxicaciones al humano, son las serpientes. Existen en nuestro país alrededor de 500 especies, de las cuales el número de serpientes venenosas es muy inferior. Dentro de las venenosas tenemos dos grandes familias, los elápidos y los bipéridos. La composición química del veneno de estas dos familias no es la misma. Por lo tanto, la sintomatología de envenenamiento entre elápidos y bipéridos es muy diferente. Para hablar de los bipéridos, nada mejor que mencionar a los crótalos, como las serpientes de cascabel, nauyacas y cantiles. Una de las características de este tipo de serpientes es que además de presentar las fosas nasales, poseen un par de fosetas termorreceptoras que les ayuda a detectar la temperatura exterior. Por esta razón, a algunas serpientes incluso se les conoce como cuatro narices. Este tipo de serpientes, cuando cazan o se defienden, detectan a su presa o agresor y entonces muerde. Cuando lo hace, sus colmillos funcionan como agujas hipodérmicas, inoculando su veneno. Este es un cóctel de diferentes componentes, que en su mayoría son de naturaleza proteica, que se propaga por el cuerpo muy rápidamente, y cada una de estas moléculas es potencialmente tóxica para el hombre. ¿Qué es lo que ocurre con una mordedura de cascabel, con una mordedura de nauyaca, con una mordedura de cantil? En términos generales, son especies de serpientes distintas. El cuadro de envenenamiento, el síndrome de envenenamiento, es relativamente parecido. Las nauyacas producen más destrucción de tejido, las cascabeles producen mayores alteraciones en la coagulación, pero las nauyacas también producen alteraciones en la coagulación y las cascabeles también pueden producir cuadros de destrucción de tejido, aunque la intensidad en términos generales es como lo acabo de decir. Y el proceso inflamatorio es muy común a las dos. En el caso de los elápidos, como las cobras, mambas y las equivalentes en nuestro país, que son las coralillo, los cuadros de envenenamiento son totalmente diferentes. En este caso, el veneno contiene unos componentes llamados neurotoxinas, que actúan sobre la unión del nervio con el músculo, conocida como unión neuromuscular. Estas sustancias provocan la parálisis de todos los músculos del cuerpo. Los primeros músculos en paralizarse son los de los párpados, después los brazos y piernas, y finalmente el músculo de la respiración, llamado diafragma. Si uno llega a un servicio médico que tiene un respirador artificial y lo entuban a este envenenado por coralillo, pues obviamente se le puede mantener vivo con esta respiración artificial. Y es un estado verdaderamente de angustia, porque la persona no se puede comunicar, pero está perfectamente consciente de todo. Oye los comentarios del médico, de los familiares, ¿no? Este, cuando hacen pruebas de si le suben la respiración o se las baja, él siente que le falta aire, ¿no? O que le están poniendo de más, pero no puede decir nada. En el mundo, existe una cantidad enorme de animales venenosos y que se adaptan fácilmente a la vida urbana. La mayoría de picaduras y mordeduras las podemos prevenir manteniendo limpio el ambiente doméstico, moviendo los muebles de las esquinas y procurando no almacenar basura y escombros dentro y fuera de las casas. Las arañas y alacranes son animales muy tímidos, que no persiguen y saltan sobre los humanos para atacarlos. Algunas mordeduras y picaduras ocurren cuando la gente trata de atraparlos o matarlos, pero la inmensa mayoría es accidental. Alejar los muebles de las paredes es muy importante, así como sacudir la ropa y zapatos antes de usarlos. Siempre existe la probabilidad de encontrarnos con una serpiente, pero hay una probabilidad más baja de que nos llegue a morder y menor aún de que ésta sea venenosa. Hay que quitarse esa cosa de la cabeza de qué puedo hacer, o aquí me trajeron una botellita de alcohol con un extracto que para este tipo de cosas sirve. Eso es perder tiempo. Hay que buscar atención médica lo más rápido posible. Esa es mi recomendación. Y de preferencia del sector salud público, porque el sector salud público es normalmente quien tiene los antivenenos y los que normalmente tienen más experiencia manejando estos casos. Los venenos contienen una gran variedad de moléculas potencialmente tóxicas. El utilizar algún remedio casero podría ayudar a neutralizar una o dos de esas moléculas, pero no a la inmensa mayoría. Actualmente, la mejor alternativa para el tratamiento de envenenamientos por animales ponzoñosos son los antivenenos. Estos antivenenos contienen diferentes moléculas orgánicas, llamadas anticuerpos, que neutralizan a los actores de los venenos. Para obtener el antiveneno, los científicos utilizan el veneno de los animales de interés, ya sean arañas, alacranes o serpientes, y éste es inyectado a caballos hasta que genera anticuerpos específicos a los componentes del veneno. Después, estos anticuerpos se purifican y son tratados con unas proteínas llamadas enzimas, y al final se obtiene solo las partes de los anticuerpos que son capaces de neutralizar a cada uno de los componentes tóxicos del veneno. Actualmente, en las farmacias y en los centros de salud de nuestro país, se cuenta con los antivenenos para combatir las intoxicaciones por alacranes, arañas, serpientes de coral y bipéridos. Y el hecho concreto científico es de que los remedios caseros no funcionan. La única cosa que hacen es demorar más el tiempo útil para salvar la vida de la persona picada. La utilización de un remedio casero o la aplicación oportuna de un antiveneno puede ser la opción entre vivir o morir. La utilización de la superficie para matar la vida de 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 la vida. Sua la aplicación patronal en un número de arrastragión, personal de la vida de la vida de la vida de la vida. ¡Gracias!